Hola, bienvenidos a mi canal de Twitch, hoy tengo pensado hacer algo diferente, vamos a hacer un modo carrera, pero esto es un modo carrera rápido, de... vamos a coger el club de Barcelona, y vamos a hacer, bueno, vamos a crear, bueno primero a crear nuestro personaje, ahora voy a contar lo que vamos a hacer, voy a poner el mismo, voy a poner uno que no sea de... somos de... ... 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 Acá la voy a poner España acá Pero vamos a hacer algo diferente Y vamos a ¿Dónde está España? Voy a hacer algo diferente Vamos a ir con gorritas Oh, me da igual Nariz, me da igual Boca, me da igual Epa, coleta no, hombre Un saludito para ferni423 No, soy de otro canal, bienvenido Oye, pero es que yo no quiero coleta Oye, es que con gorrito estaría guay Boca, en plan boina Boina, sí, está guay Vale, bello oficia Vamos a hacernos aquí bagudos Porque Vamos a hacer Un jeque Bueno, nosotros no vamos a hacer jeque El jeque va a ser el presidente Porque tengo pensado Hacer algo diferente Como, por ejemplo Vamos a coger el Barcelona Como ya dijimos Vamos a coger el Barcelona Bueno Tras ahora mismo Viendo lo que ha pasado con el Barcelona Hemos visto que, bueno Ha salido Bartomeu Y lo que yo tengo pensado Es la historia va a ser así Bartomeu se va Y va a llegar un jeque Al fútbol club Barcelona Que va a invertir 500 millones de euros En el proyecto En el Camp Nou Por lo que va a traer jugadores Muy Bueno, promesas no De los mejores Los mejores jugadores mundiales Que hay ahora mismo Y por ello Vamos a probar a ver que tal queda 500 millones de euros de presupuesto Clase mundial El estadio Pues Ya sabemos que se llama el Camp Nou Coña Camp Nou Guardar y salir 500 millones de euros Que Vamos a tener del presupuesto Y Va a empezar La cartita Los Reyes Magos Vamos a empezar Con Fichajes Salidas Ventas Vamos a ver que tal Queda esto Si bueno El objetivo es intentar Ganar Los máximos títulos posibles Y por ello El primer jugador Que va a intentar Vamos a Deja que llegue esto Nuevo Nuevo Sando Sando Con Alix Si Camavinga Bueno Puede Pero Ahora mismo Quiero Quiero Jugadores Buenos En el sentido En el sentido Por ejemplo De delanteros Me voy a traer a Mbappé Y a Haaland Eso es el ejemplo claro De defensa Tengo pensado Van de Vic Pero no se si El otro Traerme un Pamecano Bueno La primera Que va a tomar La primera decisión Que va a tomar Delgado Bueno Con la plantilla Del Fútbol Club Barcelona Son las siguientes Neto Fuera Estos cedidos Estos me da un poco igual Ter Stegen Se queda Jordi Alba Quizás Quizás Para suplente Junior Firpo Fuera Araujo Se queda Untiti Fuera Plenglet Se queda Piqué Veremos a ver Sola No está Seguro No va a hacer Sergi Roberto Fuera Oriol Busquets Busquets Se marcha Cedido Busquets Transferible Depende Pedri Se queda Pianic Bueno Se queda Frankidion Se queda Collado Cedible Fuera Ricky Puch Se va Cedido Mateo Fernández Este no sé ni quién es Fuera Carlos Aleña Fuera Coutinho se queda Pereira Este no sé quién es Cedido Ansu Fatih se queda Dembélé Se queda Se queda Que grande La fuente Este cedido Este también Cedido Leo Messi Se queda Y veremos si Lo podemos renovar Trincado se queda Brightweight Fuera Griezmann Fuera Joaquín Joaquín Se va No sé ni quién Coña Rey Mana Fuera Y ya está Eso es El mercado Ahora mismo De salidas Lo primero que va a ser Intentar Traernos Portero Suplente El primer portero Suplente Va a ser Onana 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 De Rayax Nos vamos por El lateral Izquierdo Que sería Alaba Aunque Alaba Bueno Había Alaba Bueno Alaba puede ser Central Alaba De central Vamos a suscribir Van Derick Seguro Tras abajo Madre mía Virgil Joder Van Derick Virgil Van Derick Coño Es que no sé ni Escribir Virgil Van Derick Virgil Van Derick Sería Otro Que se vendría Al Barcelona El tercer Fichaje Sería Quizás Upamecano Solo tendremos Que mirar Upamecano Tendremos Que observarlo Vamos a dejar Que vaya Pasando Un par de días Vamos a dejar Que vayan Pasando Un momentito Unos días Si Tendremos Tendremos No puedo garantizarte dos minutos Ve Veo que estamos de acuerdo Veo que estamos de acuerdo No te voy a garantizar minutos Una sesión puede ayudarte Veo que está Y bueno, me gustaría Tenemos mucho trabajo que hacer Mucho trabajo que hacer Mucho, pero mucho trabajo que hacer Vamos a avanzar Es que tenemos 600 millones Ahora mismo Onana Onana serían 53 millones Vamos a por Onana ya Vamos a por Onana de una Calvo con calvo Poyotos frescos 50 millones de euros No Olvídate que trincao Se queda 55 millones de euros Venga Somos jeque Que más va Somos un jeque Onana sería el primer fichaje del FC Barcelona Onana sería el primero Vas a ser supremo Sinceramente No vas a ser titular Siguiente fichaje Siguiente fichaje Nos vamos por Nos vamos a por el primer defensa central Nos vamos a por el primer defensa central Voy a ser campeón Voy a usar un 433 Voy a usar un 433 433 Esto siempre es mi información 120 millones Al fresco por Bandit 126 160 millas Es que me voy a estallar esto solo en el defensa 190 Estas locos A ver si le puedo intercambiar a Alian Ehhh Espera y te digo Mmmm mmmmm... ...m跟 20... Es que es mucho tío... Es que no me va a dar por lo que quiero... No me va a dar por lo que quiero fichar... No... tío, me pide 90... ...190, joder... Y si lo ofrezco a Griezmann... Me voy a hacer a Griezmann Griezmann más 110 millones Vale, perfecto Vale, perfecto Griezmann me gusta para ver Eh, si tal debería ver lo de Coutinho Porque sé que los ficharon Bastantes jugadores Van a ser, hombre, que van a ser titulares También Tres años Anda, que quieras, cabrón A ver lo que quiere cobrar el cabrón Cláusula de 300 millones, por supuesto Vale, eh, salario Pues te voy a ofrecer 200 mil Cobrado es 210 200 mil y hasta Empezamos con las causas Venga Segundo fichaje, Vandic Vale Eh Mira, te digo Esta es la formación 4-3-3 ofensivo Vale Eh, empezamos Piqué al Banquí Eso es lo primero Con lo que tengo aquí Con lo que tengo aquí me quedo Con Que pena que ves Ves por aquí Eh Tú fuera Me quedo con Pedri por aquí Me quedo con Garaujo por aquí Quizás piqué suplente Quizás suplente Eh, Sergi Roberto Out Pero que tengo en el banquillo Es que me quedo con esto por ahora Vale Faltan muchos cambios Muchos cambios en el banquillo todavía Vale Eh Siguiente Ahora quiero traerme A un centro campista Que me encanta Que me encanta Llevo mucho tiempo que intento jugar con él Y es Engolocante Vaya, vaya Puse Key, ¿no? Ay, mi madre No, no Puse Cante Ah, no Engolocante Chiquitito Pero es, vamos Una locura Y en principio Su valor es 78 millones Vamos a ver si ofreciendo 80 96 Con 80 Aquí todo el mundo me pide Una burrada que me pide 95 Coño, si es que soy un jeque, tío Pero relajate un poco, ¿no? Venga, te voy a ofrecer 105 105 125 No, se baja del burro 115 Vale, perfecto Se viene Cante Se viene Engolocante Claro, tendría que Hacer un cambio Y Cambiar de esa información Y ponerlo de MC Van a hacer clave Cante 4 años 5 5 5 5 5 5 Lo que quieran Vale Siguiente fichaje Ya tenemos a Cante Vamos a ir cambiando las posiciones Vamos a ver si Cante Le puedo cambiar A ver si le puedo cambiar la posición Eh, vale Busquets Busquets Para el banquillo Depende Es que depende si me llega una oferta o no Siguiente Siguiente Eh, de lateral derecho me quedo con DEST O O que hago Vamos a poner el lateral izquierdo Y se llama Eh, si lo encuentro No, este no es ¿Qué es este? Y va a costar una pasta Va a costar una pasta Y es Alfonso Davies Del Bayern de Monique Y es Alfonso Davies Del Bayern de Monique Deja en promesas Eh, ficharlo yo Claro, el problema es que no voy a saber Lo que Lo que Lo que no voy a saber Es Su Su media la tengo Entre 81 y 89 Pero no voy a saber lo que cubre Voy a ofrecer el intercambio Vamos a ofrecer No ofrecer a Sergio Roberto Y le ofrezco 25 millones más 64 millones más Sergio Roberto 50 millones más Sergio Roberto Sergio Roberto más 54 millones Más 60 millones Perfecto Se viene Alfonso Davies Se viene el lateral izquierdo Se nos viene también Yo tenía más La lista por aquí Aquí ¿Se va a titular? Eh, 5 años 5 años Y no la cláusula Vale, por 160 Por 160 Vale, nos quedan 300 millones de euros para fichar A ver, está claro que todavía falta vender Pero el Barça empieza a coger forma Y ahora Y ahora tenemos por aquí Ya a A A Se lo voy a poner por aquí Por aquí por ahora voy a poner a Dembélé aquí yo creo que en el que vamos a fichar no me acuerdo, a Davis vale, seguimos seguimos con la lista de jugadores que queremos fichar está claro que en la delantera vamos a intentar traernos a el señor Kylian Mbappé Kylian Mbappé 185 millones y el siguiente sería Haaland y me dirá, ¿te vas a traer a los dos? sí me voy a traer a los dos porque hay 3 en Alaba David Alaba, bueno Alaba con todo ¿cuánto tiene? aunque bueno, con Lenglet vamos bien con Lenglet esa defensa, David Lenglet vamos a traer a la lateral derecho hombre, podríamos traernos a Alexander Arnold nos podríamos traer a Arnold a Walker no sé cuánto costará Arnold bueno, si sobra bueno, si sobra vamos a por él vamos a por el siguiente vámonos a por Haaland nos vamos a por Haaland calvo, 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 por supuesto y te ofrezco 100 millones por Erling Haaland 158 millones y me quedaría con 150 millones un poquito a eso si Haaland cuenta 158 quiero llorar con el precio de Mbappé quiero llorar con el precio de Mbappé si Haaland cuesta 150 millones si Haaland cuesta 158 millones quiero llorar con lo que me va a costar Kylian Mbappé o sea, va a ser de locos los 500 millones están volando los 500 millones están volando no queremos cláusulas me acabo de estallar los 500 kilos en un momento y mira, la primera por comprado es un milloncito tampoco joder, chaval a ver si avanzas tú un poco porque acaba de bajar esto de una esto acaba de bajar, vamos eso sí vale, siguiente tenemos a claro, a Coutinho me lo puedo quitar de encima, es verdad tenemos a Enric Haaland claro, voy a hacer una cosa mientras voy a tener a Coutinho por aquí mientras voy a hacer que cante le cambien la posición donde está mi cantecito cante vamos a pasarlo a MC si o si ya pero si ya es MC ¿por qué tabla tanto en cambiarse? no entiendo nada vale vamos a avanzar partidas del Manchester United estas son la Coca-Cola Coutinho 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 buen trabajo amistoso fue traspaso por Clement Lenglet uff es que me ofrecen a la vía Lava un pago adicional me ofrecen a Lava me he quedado con Lenglet Lenglet si fuese por otro pero el Lenglet no estaba pensando en vender al Lenglet la verdad pero es que el Lenglet el Lenglet no se va venga seguimos 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 avanzando Onana el Lenglet se lanza por Onana Atlético Mineiro Barcelona 1-2 en serio marca David y Coutinho otra vez vuelve a marcar Coutinho vale vale las tomé la cosa de fichar a mano triquero seguimos 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 vamos informe sobre Upamecano pero claro sería ya más para para rellenarse Upamecano madre mía de loca seguimos partido ante partido ante la Juve partido ante la Juventus con Ronaldo con Ronaldo y Bilbao es que me está yendo o sea con el equipo que tenemos perdemos con toda la Juve me está emocionando esto es de loco esto parece de coña que me gaste 500 kilos esto es de coña y que Haaland no marca y que Haaland no está marcando a ver necesitamos conseguir pasta un Titi Manchester United podemos pedirle hasta 68 millones así que a pedir pasta para poder traer ambapé que va a costar por lo menos 200 o 250 millones porque si Haaland me costó 250 y quitarás puede seguir subiendo bastante mira te lo dejo un 60 millones mi patina conmigo 60 a ver si de ahí nos quedamos con 50 y seguimos subiendo porque es que necesitamos vender eh amistos ante el ante el Tottenham semifinales por favor necesitamos vender necesitamos vender simulación ah es que marco al principio ojala nivel 87 madre mía al final no se con la Juve lo habíamos hecho al final con la Juve lo habíamos hecho vendido un Titi eh necesito recuperación ya recuperación entreno no 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 como se cambia esto simular no 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 quiero un treno coño quiero un día de recuperación no quiero un treno reposo reposo vale noticias 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 oferta de fase por Junior Firpo de 24 millones es el Atlético de Madrid podemos pedir hasta 40 vamos a pedirle 40 al Atlético de Madrid que el Atlético es el Atlético y puede puede rascarse un poquito más el bote calvo con calvo claro si vamos a predivir 40 24 no 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 el Atlético tú tú me tienes que desembolsar mira yo 38 no 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 24 está claro que por 24 millones no te lo voy a ver 36 millones vas a tomar por culo vas a tomar por culo vale vamos a seguir avanzando final ante la Juventus de Turín ante el Piamonte Calcio y victoria gol de David gol de Enric Hallam y eso que nos falta la pieza clave fundamental de este equipo que va a ser ya metamos aquí está claro que va a ser empapé es que busqué esta más fuera de dentro del club oferta de respuesta por Neto del Celta de Vigo ¿podrías pedirte? nos ofrece el 16 12 ¿a dónde va? 12 ¿a dónde va? 12 ¿a dónde va? no 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 estamos locos que voy a querer yo a a eso a mi Morrecan a mi Morrecan ¿qué voy a querer yo a Morrecan? estamos locos a ti no 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 aquí están esos jugadores no son ni 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 no 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 yo no quiero ningún jugador no 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 ni 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 Si esta solo que esta, vamos a regalar 20 millon, nos vamos a arrascar ahi 20 milloncitos Vamos a seguir 20 milloncitos 20 milloncitos 20 milloncitos 20 milloncitos 20 milloncitos 20 milloncitos 21 milloncitos Paralelcio Ficha 20 milloncitos 22 milloncitos Interrupciones de negociaciones de quien ahora Joder Viene el baile de munich ficha a marking mi madre de los precios son una locura son una maldita locura oferta por 5 millones 5 millones que si que me ofreces a donde va a donde va a donde va a ofrecerme 5 millones cuando a mi lo que me interesa es dinero no jugadores 5 millones dice no 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 a ver quitar jugador a mi me ofrece 25 millones hostia acertó yo creo que tenia que ofrecerme pedir mas me acabo de regalar hoy un el firpo el chelsea ficha tony cross para sustituir a engolo canté mirale se me van a quitar a a este tiro oferta de gestión por de la fuente como si delegada haz lo que quiera me da igual por este jugador que ni me importa vale ahora van a estar las negociaciones tensas porque empezamos con las interrupciones joder no me quito de junior ni de vamos ni con agua caliente acuerdo que si tío por busquets busquets me ofrecen 66 millones es el jeque de jeque a jeque de jeque a jeque por favor me tienes que ofrecer 80 millones me calvo acá como digo 80 kilos que me ofrece el jeque y busquets que se va a ir al paris angermen paris angermen de 66 y sacamos 80 ni tan mal 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 estamos en el mercado en el ultimo mes del mercado y se viene lo gordo busquets vendido y se viene lo gordo se viene el fichaje el mejor el fichaje mas top que le queda al Barcelona y nada es nada mas y nada menos que Kylian Mbappé joder tenemos que ofrecer entre 226 y 308 millones osea es una maldita locura lo de Kylian Mbappé 190 millones es una locura es una locura es una locura 231 millones ¿Cuánto nos hemos gastado entonces? Es una locura esto, es una maleta locura 291 millones en Mbappé 291 millones en Mbappé Hombre, que se iban a destitular, niño Más caro que mis 5 años Cláusula de 500 millones, claro que sí Te voy a pagar lo que te des la gana Así que vale, es que lo mereces Vale la pena Pues ahora sí Ahora sí que Coutinho se va al banquillo Messi se va de media punta Coutinho se va al banquillo Ni Braille, ni mierda Y Esta es la plantilla Que se nos queda ahora mismo No sé si traerme a alguien Si consigo dinero puedo traerme a Alexander Arnold Confío en Death Tendríamos a Neto Perdón Pero estoy en el portería ¿Qué hace Neto aquí? ¿Qué hace Neto aquí? Tendríamos hasta la estrella en la portería Defensa David Lenglet Van Dijk Dest Centro del campo para Frank De Jong Kante De media punta Leo Messi De banda izquierda Dembélé Pensaba en otro la verdad Por la banda derecha Kylian Mbappé Y arriba Haaland Me acabo de estallar Más de 500 millones Vale Más de 500 Más de 600 o 700 millones Que me acabo de estallar Más de 600 o 700 millones Que me acabo de estallar Perfectamente Ofreza Es en por Ansupati Ofreza Tapazo por Aleñá Bueno Aleñá Perfecto Lo de Ansupati Estás loco Madre mía Que locura Que locura Mbappé Se une A la nueva era Del fútbol club Barcelona Ahí lo tenemos Ahí tenemos A Kylian Mbappé Con la camiseta Del fútbol club Barcelona Madre mía Que locura Que locura La que acabamos de montar El Bayern de Múnich Que ficha Jamie Vardy Que maldita locura Que maldita locura Dios Empezamos Con las interrupciones Tío Aferta de excepción Dos años Claro que sí Se vienen Los primeros partidos Puede que el primero Si es contra el league Fuerte Lo juegue Quiero probar A ver el equipo Que tal Y lo de los jugadores Voy a olvidar Camavinga Cuanto me costaría Pero claro Hay futura promesa Sería como un futuro De promesa Pero claro Es que no voy a estar yo Razzic Ay mi madre Razzic Y no hay aquí Los más caros Así es que es una locura Dios mío Vamos a probar el equipo No sé contra quién me toca Pero quiero ver A ver Vamos a ver Partido ante el Jeta Ante el Jeta Eso me estaba llevando Gracias por ver No sé No sé Y no sé T الله Pero bueno No sé No sé Me da un poco igual, sección por dos años si quieres, aleñar lo mismo, dos años al Elche, pues dos años al Elche, claro que sí. Partiendo del Getafe, pues me da un poco igual. Me da un poquito igual. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está en todo este entrenamiento, vamos directamente al partido y ya está. Contra el Valencia es el único. Partiendo del Getafe y ahí, aleñar, acuerdo por la sesión del este, sí, claro que sí. Aceptar ofertas. Nada, Coutinho, date porque no vas a jugar. Podrías irte si quieres. Debutamos ante el Getafe con el equipazo que tenemos, por favor. 2-1, en serio, 2-1. 2-1, tío. 2-1 contra el Getafe con el equipazo que tenemos. No hay interés en Upamecano, el Dormo. No, el Dormo se lo va a ayudar. Pereira, que no se quiere pirar. Pues no te pides. Voy a simular hasta El partido del Valencia Ante el partido del Valencia Y quizás el del Valencia Citar los juegos Victoria 0-1 Tío Esto no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vamos a ver ¿Qué nos viene después? Es que no nos viene nada interesante Es que no, madre mía No nos llega nada interesante hasta que me Hasta aquí Voy a simular Bueno, no, espérate Quiero ver primero ¿Cuánto quedamos? Rechazar Rechazar Voy a... Eh, eh Whatsapp de Messi Hola mister Últimamente No están yendo muy bien ¿Cómo? 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 Listo? Últimamente no está yendo muy bien Y ya sabe lo contento que estoy con usted Y con el club Así que igual Este podría ser un buen momento Para... Renovación Messi quiere renovar Messi quiere renovar Ya se ha ido a Mato nuevo Y Messi quiere renovar Y por eso vamos a hablar con Messi Vamos a hablar con él Sobre su renovación Ya que él quiere quedarse en el club Contrato Oh, está bajando la media de Messi Está bajando la valoración de Leo Messi No está bajando la valoración de Leo 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 Leo Messi renueva con el Fútbol Club Barcelona Dos años más Pero el fin de Messi llega Tardo temprano El fin de Leo Messi va a llegar Y eso me ha gustado Atiante el Valencia Y victoria 4-1 Y tenemos el cierre del mercado de fichajes Y el Barcelona Cuanto se ha gastado 740 millones Acabo de flipar en colores Ofero y traspaso por Gerard Piqué Al Manchester United Eh, 45 millones Podemos pedirle 45 millones Y traernos a alguien así Lo de Camavinga, por ejemplo Perfecto 46 millones de euros Eh, Whatsapp de Leo Messi Genial, mister Me alegro muchísimo de que crea que puedo aportarle cosas a... Padre mía, Messi, por favor, que me estás descontando Gracias por tomártelo en serio y apoyar mi renovación Ahora sí que me siento realmente vinculado al club Siento que hayamos tardado tanto en resolver esta situación Es que el anterior presidente era horrible Es que el anterior presidente era horrible Por ello vamos a intentar traernos a un jugador Que puede romperla Como es Camavinga Eduardo, Camavinga, de 17 añitos Camavinga, que aquí en principio cuesta 29 millones Ya no sé cuánto tengo ahora mismo Si tengo 106 millones, por favor Vamos a traernos a Camavinga ya Negociar compra, hombre Vamos a ofrecerle 35 millones ¿Para qué no hacemos qué? Más Coutinho Dios, bueno, ¿verdad Coutinho? Yo no lo veo un sacado de utilizar, eh 36 millones ¿Cuál es la ahora? Claro que sí. Se va Coutinho. Coutinho se va a ir. Coutinho se va. Coutinho se fue. Coutinho se va. Camavinga se viene. Camavinga se va. Camavinga se viene. Camavinga. Camavinga se va a ir. Bueno, Eduardo, Camavinga, ¿qué tal? ¿Vas a hacer rotación? 5 años. 17 años. ¿Te parece una Coutinho que se tiene una mierda? Oh, perfecto. Perfecto, Camavinga. Y nos da para traernos a alguien más, ¿eh? Nos da para traernos... Lateral derecho, quizás... Quizás deberíamos traernos a alguien. No sé si nos da para Alexander Arnold. No lo creo. Pero para el lateral derecho... Kyle Walker... Walker no sé cuánto costaría. El Manchester City. Tiene 30 años, tío. Ricardo Pereira. Ricardo Pereira... Del Leicester. 27 años. ¿La velocidad cuánto velocidad tiene? La aceleración... Velocidad 82. No sabría yo qué decirte, ¿eh? Lateral derecho... Lo tengo un poco cojo. Si el lateral derecho... Está un poco cojo. A ver, a ver, alexandro... Alex... Robert... No, acá está el... Este hay que... Yo te digo algo, alexandro, alexandro... Alexandro... Piqué, que se va. Se falta por dest. Es que dest... Sube mucho. Pero dest... Es que dest... Es más tu dura promesa, tío. No sé yo. Puede que para Arnold nos dé. Puede que para Alexander Arnold nos dé. No lo sé. Vamos a intentarlo. Alexander Arnold... En principio su valor... Es de 114 millones. Alexander... Epa, ¿por qué no sale? Alexander... 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 ¿Tío, por qué no está? Alexander... 114 millones Vamos a intentarlo 145 me van a pedir Joder Me van a pedir No me creo yo Me pueden llegar a pedir 200 millones por lateral Calvo con calvo A ver que tal Te ofrezco ¿A quién puedo ofrecer este? Pianic Son 50 millones Más 100 millones Te pago 150 150 No, te lo acabas de flipar Te lo flipas No, no, no Tío, pero ¿por qué piden tanto? Tío, pero ¿por qué piden tanto? Eso lo van a pensar Pues piénsalo rápido Porque se cierra el mercado, eh Se cierra el mercado ya Es que no quiero pagar tanto 6 horas para el cierre del mercado El fichaje Noticia Whatsapp 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 Arnold Arnold 132 Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Negociamos Se viene Alexander Arnold Y es el último fichaje El último fichaje Y nada La borrada de dinero Que nos hemos gastado Es una maldita locura Gracias 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 Se cierra el mercado de fichajes 120.000 pavos Último fichaje se cerró, se va a cerrar Madre mía, que locura de fichajes Que locura de fichajes Que locura, que locura El récord es de 231.000.000 Nos hemos gastado 873 Y recuperé como 200 Se va a cerrar Y hay un montón de jugadores que no he conseguido vender Es que eso es la putada, tío, que no me llegan a oferta Oferta ¡Qué nombre! Ahora, nada, a ver quién va a llegar ahora Ahora, ahora había llegado la oferta por Jordi Alba ¿Me estás vaciando? Ya no, ya no me interesa ¿Me voy a quedar después sin él? Vale, quiero mirar los ajustes ¿En cuántos minutos está esto? Cuatro Perfecto Voy a... Quiero jugar un partido Quiero jugar un partido Pero no sé contra quién Partido de esta... Quiero jugar el de la Juve Vamos a simular hasta aquí Y vamos a jugar Contra la Juve Para no ver Bueno, perdón Uno ¡Fしょう! 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 Gracias. 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 Riqui Putz, Fatih. Vale. Vamos allá. Vamos a probar esta Juve con este FC Barcelona. Con el once de gala. Vamos a ver si están todos en el banquillo los que quiero. Pues está Ansu Fati. Eduardo Camavinga. Voy a meterlo aquí. Están todos. Vamos allá. Vamos a probar este FC Barcelona. Este nuevo Barça. Con el jeque. Con el jeque. Kylian. Bueno, ! Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Visitamos Turín. Visitamos Turín Ahí está Mbappé Ahí está Kylian Mbappé Aquí estamos los amantes, no los de Teruel, sino los de fútbol González y Lama Hoy en el menú tenemos un partido de la fase de grupos de la Champions League Así que no se muevan, porque lo de hoy es cosa seria Venga, vamos, 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 contra Cristiano Ronaldo Va a arrancar el partido, arrancó el partido ante el Barcelona Ante el Juve Barça, cuidado con Cristiano Ronaldo Ah, recupera el Barça Tiene Guzmán de Mbélé, de Mbélé para Haaland Enri Haaland para Kylian Mbappé Mbappé Primero de Mbappé Gol del Barcelona, minuto 4 Marca Kylian Mbappé Marca Kylian Mbappé 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 Kylian Mbappé Morata No hay ninguna duda, se ha lesionado Va a tener que pedir el cambio No hay nada, se la ha quitado correctamente Tiene Mbappé Sigue Mbappé Tiene un gol o Kanté Un gol o Kanté para Leo Messi Leo Messi fuera de juego Este es sin duda uno de los partidos de estrellas de la Champions Los dos equipos son claros candidatos A jugarse la cabeza del grupo Exacto Manolo Luego la protección de la sorpresa No sabemos que es lo que pasará en este equipo Para donde Ter Stegen Para donde marca André Ter Stegen Que salva al Barcelona La intenta sacar pero sigue el peligro Ah, tiene Franky De Jong De Jong, De Jong, De Jong, De Jong Un saludito para Daba DZ Barra baja Mierda que me marca Daba Daba DZ Barra baja 98-7 Bienvenido Tiene Franky De Jong De Jong Perdón Dembélé Dembélé que es aquí Ah, Haaland está en fuera de juego Haaland está en fuera de juego Bienvenido 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 Que tal Que locura este equipo Madre mía Que locura este equipo Ah Hostia Está jugando DZ Y no está Arnold Mierda Tengo que meter a Alexander Arnold Va a tener Messi Messi para Dembélé Dembélé para Haaland Haaland Para Mbappé Como juega Mbappé 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 para Haaland Haaland para Mbappé Mbappé para De Jong De Jong para Mbappé Que se pone aquí 2 Ah, tiene Leo Messi Leo Messi para Haaland Haaland para Leo Leo, Leo Sigue Messi Messi Sigue Leo Messi Messi Leo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Messi, Messi, Messi Messi, Messi Este equipo es una locura Este equipo es una locura Segundo del Barça Leo Messi Juve 0 Barça 2 Es una locura Es una maldita locura Cuidado que viene Shaqiri Shaqiri por esa banda Shaqiri Y... La defensa Están pocas pesas Bueno, está claro que eso es adaptación Pero bueno Esto va a ser una temporada rápida Así que De la reacción del público Hoy son los fichajes Primeros partidos Y ya Para el siguiente Intentaremos terminar toda la temporada No sé, vamos a ver Cristiano Ronaldo Que ha dado el bicho Fer Stegen Bueno para Davis Davis para Dembélé Es que hay una velocidad Sigue Dembélé Sigue Dembélé Rion Haaland Enric Haaland De loco Nada, nada, nada Es de loco Es de loco este equipo Es de loco este equipo De loco este equipo Sobrado este equipo Sobradísimo Sobradísimo Tiene un bopé Canté Canté para Leo Messi Leo Messi para De Jong De Jong Se ha equivocado Messi Se ha equivocado Messi Malón para Davis Davis para Lenglet Lenglet para Cante En Golo Cante Golo Cante Haaland Haaland para Kylian Mbappé Uh, me la quito Eskerini Como no, podrán disfrutar aquí Enea Sport Ravión Puede ser una gran oportunidad Como me la quito Kylian Tiene espacio para el centro Shakiri Ah Ah Venga Estoy en Mbappé ahora Ay, le ha fallado Mbappé Vamos a probar que me venga Ay, la que ha fallado Mbappé La madre que lo parió La que falló Mbappé En verdad era para picarla La que ha fallado Mbappé Presiona Dest Dest porque, bueno Es que tengo que meter a Alexander Arnold Que me he equivocado Ah, recupera el Barça Dest Dest para Cante Cante Para Messi Messi Para Gamavinga Para Kylian Mbappé Para Kylian Mbappé Que control Es una locura Es una locura Es una locura este equipo En serio Aleksandro La meten al huesco Virgil Bandai Mete el pie Y recupera el cuero Ay Dios Marca la lluvia Marca la lluvia Marca el marón Morata Para Kylian Mbappé Buen Para Kylian Mbappé Ahora que puede llegar el contraataque. Cuidado que la tiene Cristiano Ronaldo, atención. Evito el peligro atrapando el tiro. Balón para nada, Dembélé. Me la quito, tío. Quiero probar, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Mira si está súper cansado. No tienes más cambios, claro que no, no tienes más cambios. Va a entrar Pedri. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Muchas gracias, Antonio. Cristiano podría recibir esos centros. Las pondrá en movimiento el portero. Van Dijk, Van Dijk, Virgil van Dijk, Alexander-Arnold. Kylian Mbappé. Conjo Davies que presiona. Se acabó el partido, victoria sobrante del Barcelona. El Barça muy bien, muy bien, la verdad. Muy bien. A ver. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Ya, bueno, hoy ha sido montar el equipo. El siguiente episodio intentaremos ver qué tal. Bueno, en Liga llevamos seis partidos, seis victorias. Bastante bien. ¿Quién es el Pichichi? El Pichichi es Leo Messi, por supuesto. Messi... Lo único que vamos a hacer es el campeonato. El titular es... Coño, mi dedico. Alexander-Arnold. Bueno, pues... Ese es el equipo que nos hemos confeccionado. Hasta aquí lo voy a dejar. El siguiente episodio iremos viendo con el paso de los partidos a ver qué tal. A ver si este equipo vale o no. Pero bueno, por ahora funciona muy bien. Pero bueno, eso. Como siempre digo, hasta aquí lo vamos a dejar. Si me estás viendo desde Twitch, sígueme que es gratis. Que somos ahora mismo 288. Estamos a dos de los 300. De los 300, madre mía. De los 290 y cerquita de los 300. Y si me estás viendo desde Youtube, pues dale like, suscríbete, activa la campanita y nos veremos mañana con más. Adiós.